El Life in Color se renueva y ahora tiene dos escenarios, uno de electrónica y otro de música latina, ideales para olvidarte de tu Profe aburrido De los vecinos sin onda De las relaciones complicadas De tu madre sobre protectora Y de tu jefe intenso Ven y a disfrutar de un Life in Color inolvidable El 22 de abril en el Jockey Club de Asunción, reencontrate con el festival con más pintura del mundo Brahma Experience Life in Color Dos escenarios, mucha música